¿Qué es la Unidad de Investigación Translacional? La Unidad de Investigación Translacional comienza su andadura ya por el año 2010 con el propósito de conseguir interrelacionar la investigación que hacen a nivel básico con la investigación que se realiza a nivel clínico. Como indica su nombre, translacional quiere decir poder llevar lo más rápidamente posible las investigaciones que se hacen a nivel de laboratorio de animal a la clínica. La interrelación que existe entre investigadores básicos e investigadores clínicos del hospital es muy buena y lo hace posible tener ubicada tan cercana esta unidad a lo que es el hospital. Es muy necesaria para un hospital universitario como el que tenemos. En estos últimos años esta unidad sí que ha ido poco a poco creciendo, cada vez con mayor número de investigadores, mayor número de becas y hemos potenciado bastante esta unidad en estos últimos años. El eje principal de nuestro proyecto de investigación se basa en el cáncer de páncreas. Tratamos de identificar un tipo de células que llamamos célula madre tumoral pancreática, las cuales pensamos que son las responsables de la recidiva tumoral, que es que vuelva a aparecer el tumor, o de la resistencia a los tratamientos, a la quimioterapia habitual. El proyecto tiene como dos vertientes, una parte más clínica y una parte más básica. En la parte más básica tratamos básicamente esto, identificar estas células, trabajar con ellas a nivel in vitro, a nivel in vivo, para testar nuevas combinaciones de fármacos y nuevos tratamientos. En la parte más clínica lo que estamos desarrollando es una nueva técnica. Lo que se hace es aplicar un ciclo de quimioterapia en el paciente durante la cirugía. Soy investigadora predoctoral, becada por la Asociación Española contra el Cáncer. Estoy trabajando en el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte relacionada con cáncer y se estima que en 2030 pasará a ser la segunda causa. Nosotros obtenemos las muestras de los pacientes, las estamos cultivando, intentando conseguir más células y tener un stock más grande para luego probar también en ellos ese tratamiento farmacológico. La quimioterapia que he comentado que se aplica de manera recoleccional se ha hecho en cáncer de ovario y ha aumentado la supervivencia. Entonces ahora la estamos probando en cáncer de páncreas. Los biobancos son entidades fundamentales donde lo que hacen es recoger, almacenar y ceder muestras a los investigadores de toda Castilla-La Mancha. En este biobanco en concreto tenemos tres colecciones fundamentales. La colección de fluidos, la colección de tejidos sólidos y la colección de tejidos neurológicos. Básicamente los pacientes que tienen algún tipo ahora mismo de cirugía y podemos recoger algún tipo de tejido de muestra, se les pide un consentimiento informado donde realmente le decimos lo que es el biobanco y que su muestra va a ir una pequeña parte a SCD a poder investigar contra el cáncer y otras enfermedades. El biobanco depende del hospital. La unidad está situada en la unidad porque es donde más recursos tiene el investigador para poder ver lo que puede obtener y lo que no puede obtener. La unidad está situada en la unidad.